Estamos de regreso con Eduardo Artés, analista, dirigente político y presidente de la Unión Patriótica del Partido Comunista Acción Proletaria. Don Eduardo, bienvenido a nuestro programa. Tenemos varios temas de conversación. Hay mucho, ¿no? Hay mucho, mucho, mucho. Está el país muy... Bastante convulsionado. ¿Qué queremos compartir y conversar con usted, Fernando? No solo en el país, vamos a comenzar conversando a propósito de que la semana pasada se desarrolló en Argentina, aquí al ladito de nosotros, a una hora en avión apenas, estuvieron todos los líderes mundiales de las principales potencias económicas, Donald Trump por Estados Unidos, Xi Jinping de China, Macron de Francia, bueno, de las principales 20 naciones o 20 economías mundiales. O sea, ¿qué podríamos sacar en limpio? ¿De qué forma eso puede servir de algo para América Latina o incluso para Argentina? Salvo que dices que le pasaron 9.000 millones de dólares a Macri, los chinos, ¿no? Sí, bueno, los chinos se los habrían pasado con G20 o sin G20, porque ya hace un problema de la relación de país a país, pueblo a pueblo que tienen los chinos, ¿no? Sí. Que es un sistema distinto. El G20 le costó a Argentina no sé qué cantidad de miles de dólares. Una cantidad fantástica. Sería importante saber cuánto le costó a Chile. Chile cooperó con aviación, con drones, con una cantidad de elementos, que son públicos, que han dado a conocer por el propio gobierno. El propio viaje del señor presidente, que dice que estamos en un momento que hay que tener una actitud austera, cuidarse de gastos. Ves que hace reuniones ministras a veces tomando agüita igual que nosotros y ninguna otra cosa. ¿Ya? Y sin embargo... Usted tendrá agüita, porque yo aquí tengo algo más. ¿Algo más? Bueno, mejor todavía. Entonces, pero la verdad es que para nosotros, para nuestros pueblos, no es mayor cosa. Somos reconocidos por las Naciones Unidas 193 estados dentro de las Naciones Unidas. ¿No? Si se contó los derechos que tendría que obtener el Estado palestino, seríamos 194. Esperamos que sea luego, eso sí. Sí. Sin embargo, el grupo que allí, del G20, es un puñado de países que deciden y se ponen de acuerdo sobre la economía y qué pasa en el mundo. Ahora, es cierto que hoy día, a nivel internacional, nada es una taza de leche. Entonces, ya el G20 está teñado por contradicciones internas, pero a todo dar. ¿No? La posición entre la política china, la rusa, la norteamericana, la francesa, la inglesa, la alemana, etcétera, son muy contradictorias. De hecho, hoy día Estados Unidos está quedando, en el G20 por lo menos quedó bastante aislado. Ya que hubo una cierta unidad de planteamientos entre Europa, Europa en general, incluido los rusos, con los chinos. ¿Ya? Y Estados Unidos quedó un poco aislado. Yo creo que lo único novedoso del G20, que hubo una momentánea tregua en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos de 90 días. ¿Ya? Que a lo mejor es el perugio de una intensidad y de un conflicto mayor. Eduardo, una de las críticas que surgió precisamente en este encuentro de G20 fue la distancia, por no decir casi la indiferencia, que las autoridades argentinas hicieron al presidente de Francia, Macron. Cuestionado precisamente por un alza impresionante en lo que tiene que ver con la benzina y en el fondo con la reducción de la economía en su país. ¿Cuál es la visión de lo que está ocurriendo particularmente en Francia con Macron a la cabeza? Yo creo que en todo el mundo occidental la crisis general del sistema capitalista está llegando a niveles que ya están haciendo insoportables por la gente. Entonces cualquier cosa, como un aumento en la benzina, en el combustible, da para una explosión general. Porque un simple aumento no puede explicar por sí solo la situación de Francia. Estamos viendo de que no solamente es en París, en Toulon, en todas las ciudades. Y hoy día están saliendo los sindicatos. Hoy día estuve viendo ahora unos reportajes donde habían chaquetas rojas y chaquetas amarillas. Es decir, los sindicatos de la CGT francesa usan chaquetas rojas. Ahora están saliendo los dirigentes sindicales, las masas, los trabajadores, en cantidades con sus chaquetas rojas. Y se abraza con las chaquetas amarillas, en fin, etc. Es bien interesante lo que está sucediendo. Pero eso es una respuesta a que se le han ido quitando los derechos sociales, las garantías sociales, en pensiones, en subvenciones, etc. A los jubilados, a la gente en general. Lo que está sucediendo en Europa es bastante grave. Es un poco lo que pasa con nuestro país. Y nuestro país no es ajeno, al contrario. Uno de los países más, como se llama, permeables a la situación internacional y a la crisis internacional es Chile. Tenemos una economía absolutamente abierta, no tenemos ningún blindaje. Ni uno. Ya todos dependemos de lo que compramos y vendimos. Pero industria nacional, algo, digamos, para poder satisfacer a partir de nuestra propia existencia y desarrollo las necesidades del país, no tenemos. Otra cosa que sucedió el fin de semana de alguien de un país importante en el mundo y que no estuvo en el G20 y más bien brilló por su ausencia, era México. Que el mismo primero de diciembre, el sábado primero de diciembre, estaba asumiendo el candidato que había ganado las elecciones, con un 53%, Andrés Manuel López Obrador, del movimiento Morena de Regeneración Nacional. Y que ha planteado un cambio importante en la conducción de su país, habla de la cuarta generación política en México. Y asume, mientras acá está todo el poder mundial del área más capitalista, por decirlo así, en Ciudad de México recibe al presidente Bolívar Mu Morales, al presidente de Venezuela. Y se plantea cambios inmediatos. ¿Cómo podría iluminar el trabajo o el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le dicen AMLO, a juicio tuyo como gubernalista? Yo creo que el resultado de las elecciones allí es una cuestión que un país que está prácticamente inviable, un estado metido con el narcotráfico, asesinatos diarios cantidades, no de estudiantes, de profesionales de la prensa, muchísimos, dirigentes sindicales, en fin. Claro, es raro que exista un país con la potencialidad que tiene México, en cultura, en habitantes, en recursos naturales. Tiene petróleo, tiene esto, tiene lo otro, que pueda ser viable al lado de la gran potencia de Estados Unidos. Así mismo, en el marco capitalista. Entonces, claro, el pueblo mexicano, buscando, encontró esta salida. Ahora, yo no sé si esta salida va a dar el ancho. Yo creo que ahí va a haber también el preludio de grandes conflictos. Desgraciadamente, la oligarquía mexicana, aliada a los norteamericanos, es muy, pero muy poderosa en México. Es cierto que uno ve, desde el punto de vista de las actitudes hacia afuera, ya que el nuevo gobierno se une a todo lo que es llamado los países que tienen mayor soberanía. Incluso estuvo presente Kim Jong-un, que es el, como se llama, el jefe de Estado de la República Popular Democrática de Corea. Corea del Norte. Corea del Norte, por primera vez. Lo cual es un dato bien interesante, al ladito de la frontera norteamericana. Pero las contradicciones sociales, económicas, de todo tipo que hay dentro de México, ya van a estallar con mucha fuerza. Yo creo que también, siempre estos gobiernos son como el preludio del momento de grandes definiciones. O se pasa hacia un gobierno realmente revolucionario de izquierda, o se pasa hacia un gobierno fascista de una. O sea, aquí estamos en una situación intermedia que puede dar para un lado o para otro. Esperamos que el pueblo, los trabajadores, ocupen muy bien este espacio democrático de hoy día, para fortalecer los sindicatos, fortalecer sus organizaciones, y no ser arrastrados, digamos, en un baño de sangre más adelante por fuerzas fascistas y justas reaccionarias. Conversemos un poco ahora sobre la realidad en Brasil, cuáles son en concreto las expectativas que usted cree que se van a poder cumplir, tal vez, con la llegada de Bolsonaro al gobierno. Una de ellas, por ejemplo, lo que plantean los habitantes, cierto, de Brasil, es poner freno, o al menos cierto límite, a los procesos de corrupción de los cuales hemos sido testigos, en los que han estado involucrados ex jefes de Estado. Mira, la corrupción es algo consustancial al sistema capitalista y neoliberal. Y según Bolsonaro, él es ultra neoliberal. Por lo tanto, no va a poder parar, sino que va a profundizar la corrupción. No creo que la pague. Segundo, en las fuerzas internas que apoyaron al propio Bolsonaro, hay grandes contradicciones. Ahí hay dos sectores, ya que es importante, veamos cómo se van a desenvolver. Uno son el de los almirantes y los coroneles, que se llaman, que es la Fuerza Armada brasileña, que tienen una visión nacionalista, pero no neoliberal. Ellos están por Brasil, el país más grande del mundo, una potencia económica, social. La octava economía del mundo. Así es. Están con un proyecto distinto al Bolsonaro. Sí. Incluso tienen hasta que unos hay de medio imperialista. Hacia África, sectores que hablan portugués, etc. Y Bolsonaro es de puertas abiertas, de manera que el Estado brasileño inclusive se achique, se jibarice, y todo en manos de la propiedad privada. Esto no le cae nada, nada es simpático, por cierto, a sectores que también son derechistas, pero que son de un nacionalismo corporativista. Ese es un elemento interesante. Tengo una duda, perdón, en relación a lo mismo, porque uno de los eslogans de Bolsonaro fue precisamente poner punto final a la corrupción. Y usted lo que plantea es que bajo la administración de Bolsonaro, lo que va a ocurrir sería todo lo contrario, es decir, profundizar la corrupción. Expliqué un poco a los auditores que a lo mejor se genera esa dicotomía que uno dice porque necesariamente se tiene que profundizar la corrupción. Mira, sacamos la cuenta de todos los gobiernos que han habido en Colombia, en el propio México que hablábamos recién, Fox, etc., Uribe, Peña Nieto, etc. Todos llegaron prometiendo terminar con la corrupción. Ese ha sido el eslogan de la mayoría. Que es lo más fácil también, digamos. A lo largo de los que hubo la profundizan. Porque tú no puedes gobernar aparte de la corrupción. La corrupción ya está instalada. Mira cómo está instalada en Chile. Este es un país que los grados de corrupción es impresionante. Acabamos de terminar ayer o anteayer, no sé qué, ayer no, con el tema este de la teletón. Y sin embargo, lo que hay de desfalco en Carabinero, equivale en la práctica a una teletón. O sea, con eso no habría sido necesario haber realizado la teletón si esa plata no hubiese sido, como se llama, robada. Y esto pasa aquí y va a seguir pasando. No porque tú cambias un general, cambias otro, cambias de acá, de allá. Porque es el sistema entero. No solamente desde un punto de vista orgánico, sino que también desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista del pensamiento, que está hecho para eso. Porque yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto. Y si queda algo, para mí también. Entonces, el asunto de apropiarse individualmente de todo, es el centro de todo en la sociedad actual. No es ni siquiera el capitalismo de antes. Es un capitalismo de características distintas. Y a tu juicio, ya que estamos viendo esta ola de corrupción tan clara en toda América Latina, particularmente en países tan grandes, en economía como Argentina, como Brasil, como México, ¿quién gobierna entonces? La gente está desilusionada y ve como la corrupción campea en el mundo político. Bueno, era algo tradicional, pero hoy día en las fuerzas armadas, en la iglesia, en distintos espacios. Mira, yo creo que gobiernan las grandes empresas. A mí me ha llamado mucho la atención, y con esto, por favor, que nadie vaya a pensar que yo le voy a poner, digamos, la fianza a tales o cuáles actos cometidos por la iglesia tanto o cuánto, digamos, ni mucho menos. Todo lo contrario. Yo creo que son barbaridades que hay que castigar a fondo. Pero a cualquier persona un poquito interesada debe llamarles la atención que con qué, como se llama, fuerza, los medios de comunicación, los mismos que ocultaban todo lo que pasaba antes en las iglesias, en todos lados, de repente tiran todo encima. Entonces, se destruye la que debilían los sindicatos, en los partidos, en las iglesias, en todo lo que sea orgánico. Y lo único que queda es el individuo y el comercio. ¿Te fijas? Entonces, la gente no tiene ni siquiera un paraguas ni a dónde colocarse, porque el sindicato es corrupto, porque eso cinta luego en la cabeza. Los líderes políticos son corruptos, los líderes religiosos son corruptos, el Estado es corrupto. Entonces, ¿quién gobierna? Me preguntabas tú. Así es. Las grandes empresas imperialistas, ¿cierto? Con sus grandes negociados a nivel internacional, que incluso dicen de repente mira, necesitamos mano de obra en Chile un millón y tanto de personas y las traemos de todos lados para bajar los sueldos, las traen, o se nos pasó a millón y medio y con esto nos queda un problema social, entonces echamos unos pocos para afuera, ya veremos cuando traemos de nuevo. Y todo funciona así. Y el Estado es apenas algo que está al servicio absoluto de esas grandes empresas. Ahora también hay que reconocer que si no fuera en parte por algunos medios de comunicación, situaciones de corrupción, por ejemplo, en Carabineros, abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, en particular, y muchas otras situaciones. En el Sename. En el Sename, la situación de abusos, tortura, y situaciones que muchos no conocen, en Coanín, ocurren situaciones bastante complejas con los niños, y eso no se sabe, porque los medios no han prestado atención a ese caso puntual. Pero en general, si no fuera en gran parte por los medios de comunicación, muchas de estas situaciones no se conocerían, y quienes son corruptos, quienes son abusadores, seguirían manteniendo las prácticas de siempre. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, yo creo que es importante alguna actividad de los medios, pero yo también veo algo más detrás de aquello. Yo creo que su preocupación, desgraciadamente, no es una preocupación sana por el problema de la corrupción. Hay una cosa mucho más gigante. ¿Tú sientes que estás orquestado? Hay una cosa que está determinada a que la gente ya no crea en nada, no tenga la posibilidad de tomarse de nada que no sea él y su circunstancia y su metro cuadrado. Impedir entonces la posibilidad de que en forma colectiva tengamos un proyecto de transformación social o de cambio social. Esa es una de las cosas más graves que estamos sucediendo en estos tiempos. Es claro como se llama que yo estoy de acuerdo, como te digo, que hay que sancionar con toda la fuerza toda la corrupción, las violaciones a los derechos de los niños, etcétera, todo eso, como el que más. Pero también entiendo que es consecuencia de un sistema, pero alguien está aprovechando esta situación, que es grave, por cierto, para lanzar una campaña, no creas en nadie. En una estrategia. Claro. A ver, ¿la derecha se molesta que la gente no vaya a votar? Está feliz que la gente no vaya a votar. Quédate en tu casa, no creas en los políticos. Si total, vayan un 10% para justificar la papeleta, basta, si no tiene mayor importancia. A la audiencia le cayó la elección interna. Así, absolutamente, se le da lo mismo, todo se convierte al fin y al cabo en una puesta en escena de un espectáculo. ¿Y ante eso qué hay? Ante esta crisis de la democracia, así como la conocemos, perforada por la corrupción, contaminada por todos lados, en todos los ángulos, por la corrupción. ¿Qué puede emerger de ahí? Algunos piensan, perdón, me lo quiero dejar colocado en la mesa. Algunos piensan que de ahí puede surgir el caudillismo que ya conocimos en América Latina a mediados de los 50, donde grandes fuerzas personales, capital político personal en Chile, quizá con alguno que otro dirigente se logra ganar una elección. Y otros tienen el temor que esto abra paso, por ejemplo, a golpes de Estado, como vimos en los 70, a la solicitud de que participen los militares de la política, ya que los políticos no son capaces de administrar la democracia. Imaginémonos, ¿qué país del mundo soportaría lo que está soportando Chile hoy día? Prácticamente 40 altos oficiales generales de ejército, marina, aviación, carabineros, básicamente son carabineros y ejércitos, pero uno o dos por acá, como también de la marina y esto y lo otro. ¿Dónde vaya a descabezar de esta manera a institutos armados a dar tomando y no va a pasar nada? O sea, aquí se está creando larvadamente hay una situación que se puede unir al gran conflicto social, a las posiciones caudillistas, ¿ya? racistas, etcétera, para crear en algún momento como se llama aquello. Es por eso que nosotros planteamos como salida algo que lo hemos dicho desde el día uno prácticamente del golpe de Estado hasta hoy día, que después del año 80, después del plebiscito, lo dijimos con más fuerza y que algunos políticos lo han usado para el momento de las elecciones y después lo guardan, que es el tema de una asamblea constituyente y una nueva constitución. Si aquí no nos juntamos todos los habitantes de este país, de todos los sectores, de todas las naciones, la nación la Aymara, Rapanuí, Mapuche, los criollos, todos nos juntamos, ¿no? Y nos imaginamos el país, ¿ya? De qué manera deberán tener un ordenamiento, qué sé yo, administrativo, de qué forma el país será multinacional, uninacional como hoy día, cómo lo vamos a imaginar, qué papel, qué rol deben jugar las Fuerzas Armadas, cómo deben de ser, al servicio de qué deben de estar la policía, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de economía se necesita en el país? ¿Una economía mixta, no mixta? ¿Qué papel tiene el Estado? ¿La comunidad? ¿Cómo funciona? Si no vamos hacia eso, la salida va a ser lo que tú has planteado. Algún caudillo, una dictadura feroz, digamos, de tipo, con connotaciones fascistas, ¿no? Claro que estaríamos frente a aquello. O sea, hoy día, como nunca, está planteado para todos, sentarnos o marchar a hacer una cantidad de cosas con el tema de la Asamblea Constituyente, que sea realmente con protagonismo popular de la gente, no una nueva Constitución hecha, ojo con lo que voy a decir, entre cuatro paredes o en el Parlamento, donde la gente queda al margen, entonces, después no la siente suya, igual va a pasar por encima, igual no se va a ser interpretada. Le citamos hoy día que la gente, todos discutamos y digamos, mira, este ordenamiento es nuestro ordenamiento. Eduardo, una de las áreas que se ha visto en los últimos meses y años comprometida, precisamente tiene que ver dentro de la Fuerza Armada con carabineros, ¿cierto? Por un lado tenemos los fraudes al interior de la policía uniformada y en las últimas semanas la participación de carabineros también, ¿cierto? En la muerte del comunero Camilo Catrillanca. ¿Cuál es la mirada que usted tiene respecto de la forma como el general director de carabineros, Hermes Soto, ha abordado ambas situaciones? Por un lado el tema de las irregularidades que tienen que ver con los recursos de la institución y por otro lado el asesinato de este joven. Mira, lo primero, hoy día ha salido un video del ex sargento Larcón que cómo salió a la luz pública si ese hombre está detenido. Siempre se puede. No, no, pero... Ah, bueno, sí. ¿Qué informe carabinero? Está detenido un hombre que no tiene si se supone celular, no tiene cómo grabar, no podría entrar nadie a grabar. Es que te sacan hasta los cordones. Claro, le sacan hasta los cordones. Por lo menos... Para que no te ahorquen se graban. Cualquiera que ha estado detenido le revisan todo y le sacan todo. Y sin embargo se graba y sale hablando. Pero es que la mayoría siempre tiene un amigo o un contacto periodista que le manda. Ah, no, no, el problema es cómo lo grabó. Por supuesto, sí. Porque le entró un celular, alguien le pasó el celular. Pero tú dices cómo. Tú tienes que responder ahí el alto mando. ¿No? Porque no está en cualquier lugar. ¿Y cómo supuestamente no sabían de la existencia? Por eso. No sabían tantas cosas y tantas versiones. Y dice una cosa muy grave. Él dice que quienes le echan la culpa cuando a él lo obligaron a mentir. Lo presionaron. Lo presionaron. Y le dieron esta versión que él tenía que hacer. Claro, entonces, bueno, responde el alto mando, pues. Si es gravísimo. Estamos frente a uno de los tantos montajes que han habido. Frente al asesinato que al principio se decía al ministro del interior que era un delincuente. Oye, el delincuente. ¿Dónde están los autos? Todavía. Cosa extraña. Los tres autos que habían perseguido no han aparecido. Las profesoras tampoco. El dirigente máximo del sector, de la comuna, ¿no es cierto?, de profesores, en una entrevista decide que no encontraba a las profesoras que habían sido asaltadas. Ni a los niños. Entonces, ¿qué es esto? La versión esta... Cada versión sobre versión. Esto va complicando cada vez más. Es realmente un montaje de marca mayor. Yo te quiero hacer una consulta antes de que se nos vaya el tiempo. Mira, con una pequeña reflexión. Ya tú planteabas este tema de que quién controla quizás los países son más que los gobiernos, más que los dirigentes políticos, son las grandes empresas, los megacapitales capaces de orientar los valores del cobre, hacerlos caer, hacer subir los commodities o las materias primas. Pareciera ser que en épocas coloniales este modelo moderno del capitalismo necesitaba, por ejemplo, el etnocidio para instalarse. Entonces llega a América y mata 90 millones de indígenas sin ningún problema y salvo una discusión teológica entre las casas y quienes de Sepúlveda no pasó mucho más. Ni un español preso por todas esas matanzas. Luego tal vez vivimos la época del imperio de 1800 en adelante, ¿no es cierto? El imperialismo llaman también, donde son matanzas un poco más generales, sobre todo las que vivimos con las dictaduras de los 70 durante todo el siglo XX en casi todos los países hubo matanzas significativas. En Chile hay una lista enorme de matanzas obreras desde Santa María. Así es. Pero pareciera ser, no sé si tú estás de acuerdo, pareciera ser que hoy día el modelo capitalista, el modelo económico, cultural, político ha echado mano a la matanza selectiva, o sea, perdón, al crimen selectivo, al crimen dirigido, a un dirigente cada tres meses, cada cuatro meses y eso provoca un impacto en toda la dirigencia. Eso es así. Hay un crimen selectivo y yo creo que el caso de Camilo Catrillanca como de los otros jóvenes que han sido asesinados todos por la espalda en el pasado, en el pasado reciente, balas locas, alguien que se cuelga solo quedando con los pies en el suelo de manera tal que no se puede ahorcar como el caso del dirigente pescador de Quintero. Todo eso es terrible, pero hay una cosa aún más terrible. El asesinato colectivo continúa, solamente tiene otro carácter. Es de carácter ideológico. Es cambiar la forma de pensar. Por ejemplo, cuando este gobierno en el plan Araucanía procura que las relaciones de negocio, de propiedad, sean las que digamos sean el motor, entre comillas, del mejoramiento de la vida en la Araucanía. ¿Qué les quiere hacer? Cambiar la forma de pensar, de vivir en comunidad. Y ese es un asesinato terrible. Porque después puedes tener tú étnicamente los rasgos, no sé, todo lo que tú quieras, pero ya eres otra persona. Pero eso significa entonces de alguna manera tratar de imponer en la sociedad la visión de que lo mejor que nos pueda pasar, nos puede pasar a cada uno, es desconfiar del otro y además tener un pensamiento y una forma única de vida que es de las grandes transnacionales, que así se llaman, pero bajo la dirección del imperialismo norteamericano y también de la comunidad europea y junto con Japón que son las principales potencias más expoliadoras que hay a nivel internacional. Y preocuparnos solo de uno. Lo que le pasa al resto me da lo mismo no me interesa. Entonces cantamos la canción nacional, te dije a todo aquello, viene el 18 de septiembre, lo que tú quieras, pero de soberanía, de independencia, de decidir y autogobierno, ¿cierto? y de pensar el país como nosotros queramos, no hay ninguna posibilidad. Eduardo, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros, interesante conversar de América Latina y de lo que está pasando en Chile, de las circunstancias que nos toca vivir, siempre una grata conversación, así que te agradecemos que hayas venido hoy. No, gracias a ustedes y bueno, saludar a quienes vean el programa, ya, esperar, digamos, que si no están de acuerdo no importa, pero lo importante es debatir, ya, entrar en el elemento del conocimiento. Por supuesto. Vamos ahora con nuestros últimos colaboradores que son el principal diario social de Chile que es elminuto.cl www.elminuto.cl donde ustedes pueden encontrar todos los videos de Agenda Pública y además tenemos un nuevo medio colaborador que lo va a mencionar Fernando. Sí, pueden encontrar también, van a poder encontrar los programas de Agenda Pública en el diario poderliderazgo.cl así tal cual poderliderazgo.cl un diario regionalista que además está aportando opinión, noticias y debates que ha ido creciendo bastante en el último tiempo así que ahí pueden encontrar también los programas de Agenda Pública. conversaciones de actualidad con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Nos encontramos todos los domingos de 12 a 13 horas por las pantallas de TNE Televisión y la producción y la producción de Casting TV. ¡Gracias! 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 Gracias.